Y bueno, también tenemos, gracias Lili, tenemos a Mari Bautista desde Oaxaca. Mari, ¿cómo estás? Cuéntanos de tu felicidad, ¿por qué estás tan feliz en Inmunotech? ¿Qué es lo que te ha dado Inmunotech? Adelante Mari, por favor. Gracias Nacho, muy buenos días a todos y pues primero que nada quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este proyecto y sí es cierto Nacho, si yo tuviera que definir Inmunotech en dos palabras, la definiría en gratitud y en felicidad. Gratitud porque gracias a Inmunotech, al producto Inmunocal, hoy mi hija tiene calidad de vida. Mi hija estaba padeciendo un problema muy fuerte, un macroadenoma hipoficiario, fue operada dos veces y bueno, gracias a este maravilloso producto que tenemos, pues ella tiene una calidad de vida extraordinaria, tengo una nietecita también con excelente salud y bueno, qué decirte, estaba pasando por un problema económico, debía más de 40 mil dólares, la verdad que si era una cantidad bastante fuerte, me pasaba trabajando y trabajando nada más para pagar esa deuda. Créeme que cuando yo llego a Inmunotech, llego con incertidumbre, llego pensando que este sistema no funcionaba, que no servía, la verdad, esa es la idea que yo tenía. Pero hoy te quiero decir que es una de las mejores industrias y herramientas que nosotros podemos utilizar para poder ganar y generar ingresos hoy desde casa, Nacho. Tenemos esa gran bendición de generar esos ingresos y que hoy, gracias a esto, pues no solamente llega un cheque a la casa, Nacho, sino llegan tres cheques. He podido viajar por Centro y Sudamérica gracias a Inmunotech. He podido viajar gratis a Inmunotech, todo pagado, nos hemos ganado cuatro viajes maravillosos. ¿Y qué nos da esta empresa? Pues yo no siento más que gratitud, primero por la salud de mi hija y segundo por lo que nos ha mostrado y nos ha dado para mucha gente. Felicidad porque el eslogan de nuestra compañía es de que toda la gente que llega a Inmunotech sea feliz. Que nosotros aquí, nosotros queremos que toda la gente que llegue, llegue y disfrute lo que hace, disfrute esta forma y este estilo de vida. Inmunotech es un estilo de vida, Nacho, que me ha dado tranquilidad de poder estar en mi casa generando ingresos aún en tiempos de pandemia. Y eso, pues dime, ¿dónde tú trabajas? Ayudas a la gente, generas ingresos, te mandas de viaje. ¿En dónde, señores? La verdad estoy agradecida con esta industria, contigo, Nacho, porque siempre estás apoyándonos y con todos nuestros líderes que siempre están ahí para podernos enseñar diariamente. No nos dejan solos. Así es que los ánimo. Nunca te vamos a dejar sola a ti ni a nadie porque estamos apasionados con lo que hacemos. Mari, tu comisión, tu cheque más grande, tu mes más grande que has tenido en Inmunotech, ¿cuánto ha sido? Claro, en pesos mexicanos son 134 mil pesos y como dijeron mis compañeros anteriormente, aún en estos tiempos de pandemia, Nacho, nuestro cheque rebasa los 100 mil pesos. Entonces, estamos agradecidos, están en casa trabajando y ganando dinero. Así es, también tus hijas trabajan contigo. Así es. Tienen un cheque de oro y un cheque de diamante en tu casa, aparte del tuyo. Entonces, muchas felicidades, Mari. También igual.